de la Corte Suprema de Justicia. Durante esta audiencia declaró un testigo protegido presentado por el Ministerio Público, que señaló haber sido reclutado por el Ejército en noviembre de 1982. Luego fue trasladado al destacamento militar de Sepúr Zarco en el Estor y Zaval, donde relevaron al subteniente Stilmer. Veamos. Los que vivían ahí contaron de cómo se portó el señor Stilmer y su gente. Nuestra sorpresa fue un día que llegaron siete mujeres a reclamar por sus esposos. Entonces, porque el señor Stilmer los convocó a una reunión y ya no regresaron a sus casas. Esas siete personas vivían en Temococh a como a dos horas de Sepúr Zarco en la aldea. Entonces, las siete mujeres llegaron a reclamar qué había pasado con ellos. Pero como el oficial, éramos nosotros, éramos, o sea, que el que estaba, o sea, nosotros no nos veíamos nada. Entonces, nos dimos cuenta porque la población, los vivientes, los vecinos, nos manifestaron de que esas siete personas estaban enterradas ahí en el destacamento. Y por cierto, había un como ahí entre la cocina y el comedor y la cuadra donde dormía el personal, había tierra fresca removida. Entonces, dijeron los vecinos y el señor Stilmer, ¿cómo se llama? Obligó a la gente, a los vecinos, de enterrar, de echarle tierra a los muertos. Porque ahí había una fosa. Ahí estaban metidas las siete personas. Y ahí los mataron con una granada y con un fusil. Y después, el señor Stilmer obligó a los vecinos a enterrar a esa gente. Eso fue como a las cinco de la tarde, dijeron él. No tengo nada en contra del señor Stilmer, ni somos amigos ni enemigos. Pero aquí estoy asestiguando o aclarando sobre los hechos de injusticia que él cometió. El testigo protegido declaró por medio de videoconferencia en el que reconoció por medio de la pantalla a Stilmer Girón Reyes, de la persona que hablaba. También señaló que él era el encargado del destacamento militar en Sepul Sarco. El juicio continúa. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Noé Medina. De nuevo vamos con nuestro compañero Alberto Cardona que nos informa que hoy a mediodía inició el plan de seguridad previo a la caravana del zorro que se realiza el día de mañana. Se espera la participación de más de 50 mil motoristas. Alberto, adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a los televidentes de Noticiero Guatevisión. Me encuentro ubicado en las instalaciones del Ministerio de Gobernación, donde hace pocos momentos acaba de finalizar una conferencia de prensa sobre el plan de seguridad para la caravana del zorro. A mi lado se encuentra Dalia Santos, portavoz del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, que nos va a dar a conocer cuáles serán parte de este tipo de acciones en prevención para centenares de guatemaltecos y extranjeros que realizan la peregrinación hacia la Basílica del señor de Esquipulas Dalia. Muy buenas tardes. ¿Qué información se maneja sobre este plan de seguridad? Gracias. Muy buenas tardes a todos los televidentes de Guatevisión. Y por supuesto que ya estamos finalizando, dando a conocer esos detalles importantes de lo que sucede con la caravana del zorro. Sabemos que ya es la 55 edición de la caravana del zorro. Es importante dar a conocer que estarán participando alrededor de 50 mil motoristas, los cuales estarán desplazando sobre la ciudad de Guatemala hacia Ruta del Atlántico, específicamente hacia el kilómetro 222. En esto se está coordinando con las policías municipales de tránsito a nivel nacional y también se ha coordinado con la Policía Nacional Civil para poderles dar toda la seguridad a los participantes de esta caravana del zorro. Sabemos que ya es patrimonio cultural intangible de la nación, lo cual pues genera definitivamente que en su momento pueda darse algunos hechos de tránsito. Se ha informado que los motoristas que están participando son motoristas que vienen de México, de Honduras y del Salvador. Entre ellos podemos observar motocicletas de diferentes modelos, diseños. Y esto pues llama la atención también de los peatones que en su momento salen a la vía pública para poder observar la gran cantidad de motoristas que se desplazan. Es importante que las personas tomen en cuenta ciertas medidas de precaución, como no atravesarse dentro de la caravana del zorro. Y algo muy importante, que los motoristas eviten ingerir bebidas alcohólicas para poder evitar hechos de tránsito que puedan generar desenlaces fatales. Dalia, es importante indicar que este plan de seguridad ha iniciado a partir de las 12 del día. Así es, Conreda ha dado a conocer que la alerta se da o se activa a partir de las 18 horas, pero tránsito PNC y a nivel nacional la Policía Nacional Civil inicia a las 12 horas. Ya hay operativos supervisando minicaravanas que están ingresando ya sobre ruta a El Salvador. Hermanos salvadoreños que vienen con sus motocicletas, también sobre la ruta al Atlántico. Muchos guatemaltecos que vienen del oriente del país se están sumando, ya están ingresando al parque central algunos motoristas. Así que ya la Policía Nacional Civil está activa, está ya en alerta para poder evitar y que la caravana del zorro finalice sin desenlaces fatales. Gracias Dalia, muy agradecidos por esta información. Ustedes observan ya compañeros en el estudio, pues varios motoristas que se encuentran ubicados en este sector. Ellos son parte de un grupo de motoristas de la caravana del zorro, quienes también vamos a obtener algún tipo de información. ¿Cuántos esperan ellos que realicen esta gran presentación? Fíjate que estamos esperando alrededor de 50 mil participantes que vayan con nosotros hasta Esquipulas y recomendándoles también de que no es una carrera, no que es una participación tranquila, sin estar mezclando el licor con las dos ruedas. Y que tengan un éxito en su viaje, que Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Gracias, muy amable. En estos instantes, pues también vamos a tener la información de uno de los representantes, que será el encargado que va al mando de esta caravana del zorro. Y nos va a informar cómo está el plan de seguridad, el control interno que ustedes también tienen a cabo. Antes que nada, muy buenos días. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Mis amigos, estamos listos y preparados para esta travesía de fe. Recordándoles de que tenemos una peregrinación, no una competencia. Así es que agotemos todos los medios necesarios para evitar contingentes en la carretera. Tenemos preparado todo un team de personal listo para darle la asistencia de cualquier índole que se presentara. Queremos por este medio agradecer a Gobernación y a todos los medios de autoridades por colaborar con nosotros. Gracias. Pueblo de Guatemala, se podría decir que estamos listos. A nombre de la caravana del zorro, queremos decirles de que el contingente de emergencia está montado. Bendito sea Dios, estamos listos y preparados. Y les deseamos a todos los zorros peregrinos un feliz viaje y nos vemos en Esquipulas. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hoy en día, pues, es parte de las declaraciones de uno de los representantes de la caravana del zorro, quien nos está ampliando esta información sobre la peregrinación que se tiene prevista que se realice mañana a partir de las seis de la mañana rumbo hacia la basílica del señor de Esquipulas. Por una Guatemala en Paz, en Cámara, Emilio Artiga, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Gracias, Alberto. Y por si usted tiene pensado participar en la caravana del zorro o alguno de sus familiares, preste atención a la siguiente información. ¿Cómo estará el clima? Para las próximas horas, Marisol Padilla con el reporte. Buenas tardes a todos ustedes. Para este día viernes se pronostica, pues, sistema de alta presión que está afectando todo el territorio nacional con aumento en la velocidad del viento. También tenemos nubosidad sobre departamentos situados en toda la franja transversal, así como el norte de Guatemala y los departamentos situados en el oriente. Estas condiciones podrían dejar esta tarde y noche presencia de lluvia o de llovizna sobre Huehuetenango, Quiché, Alta y Baja Verapaz, así como en Izabal y el departamento de Petén. Tendremos cielos mucho más soleados en Ciudad de Guatemala y toda la costa sur. Alguna presencia de lluvia o llovizna hacia final de la tarde sobre sectores montañosos hacia la frontera con El Salvador. Vamos a conocer ahora las temperaturas máximas y mínimas. La ciudad de Guatemala podría subir a los 23 grados y bajar durante la noche a los 15. Sololá se mantendrá entre los 6 y los 22 grados. San Marcos entre los 7 y los 24. Vemos a Quetzaltenango y Totonicapán con una mínima de 4 grados a lo largo de la noche. La máxima podría alcanzar los 21 grados centígrados. Los departamentos situados en la costa sur como Retaluleu, Xuchitepeque, Sescuintla y el departamento de Santa Rosa con temperatura entre los 22 a los 32 grados. Temperatura también entre los 22 a los 32 grados en Chiquimula y en Zacapa. Estos ubicados en el oriente y máxima de 28 para El Progreso y para Jalapa. La costa de Jutiapa podría subir a los 36 grados, Petén a los 28, máxima de 21 para Quiché y Las Verapaces y 29 grados para el departamento de Izabal. Este es el pronóstico del clima para los siguientes tres días en Ciudad de Guatemala. Pues del día sábado al día lunes vamos a tener cielos parcialmente nublados, incremento del viento para el día lunes con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora en la ciudad de Guatemala. Para más información, lo invito a que nos vean las tres emisiones de Noticiero Guatevisión y también podría ingresar a www.guatevisión.com. Cambiamos de tema y vamos a los deportes y específicamente en el tema internacional destacamos el evento de este fin de semana, el Super Tazón en su edición número 50, esto hablando del fútbol americano, el espectáculo con mayor audiencia alrededor del mundo que ha alcanzado a más de 100 millones de personas.